que fui a un evento mañana vamos a darle, ya estoy dale bien, dale, gracias bien, buenas tardes a todos nuestros amigos y seguidores de las redes sociales de Mega News Quintana Roo bueno, pues bien en la supermanzana 77, en uno de los edificios del fraccionamiento de los corales, donde hace unos momentos pues se registró el desplome de unas escaleras de este edificio de un segundo nivel y pues prácticamente estos edificios ya están muy, muy deteriorados con el pase del tiempo y la verdad, pues ahora las autoridades decidieron, tomaron la decisión de evacuar a por lo menos a 12 familias, hasta el momento lo que ustedes están viendo a través de sus pantallas, bueno pues es que está cerrado, vean nada más, cerraron bajaron a todas las personas y vean, nada más un perrito allá viejito, es el que está allá al fondo aquí está no sé, no puedo ampliarlo este animalito, ahí lo tienen ustedes, bien, pues aquí pueden ver a los brigadistas, aquí a las autoridades están tomando conocimiento de ley, están tratando de ver qué onda, pero más que nada pues básicamente las familias están aquí afuera y pues obviamente todas sus pertenencias todas sus cosas están allá adentro hasta el momento no se sabe qué va a pasar con estas familias, solamente decidieron tomar la decisión así de cerrar obviamente por seguridad en este lamentable percance bueno pues se registró una persona lesionada, no de gravedad, aclaramos no de gravedad, pero sin embargo como estos edificios ya han sido ya han sido en anterior ocasión habían sido reportados por su antigüedad y su falta de mantenimiento son uno de los edificios son uno de varios edificios que de verdad están en pésimas condiciones estructurales y bueno, pese a las recomendaciones que ha realizado personal de protección civil pues estos continúan continúan albergando a muchas familias benitojuarenses y sobre todo, bueno, pues muchas de ellas también han sido han sido invadidas bien, pues como ustedes pueden ver a través de sus pantallas bueno, los brigadistas tanto de diferentes dependencias así como ya se están moviendo para incorporar sus actividades cotidianas sin embargo pues obviamente ahorita está qué va a suceder en ese edificio porque obviamente esas familias prácticamente se quedan sin un lugar para vivir no saben si van a ingresar aunque la verdad la triste historia de como mexicanos es que al rato lo van a ocupar nuevamente ¿por qué? porque no hay donde más donde vivir esa es la realidad lo mismo sucedió en un edificio hace cuatro años que se desplomó la escalera también afectó por lo menos a doce familias de las mismas condiciones y bueno, pues al día siguiente nuevamente ya estaba habilitado ahí con cosas hechizas y bueno, pues ¿está bien? ¿está bien? la voy a acercar la voy a acercar tantito ay no ay ay miren y el de arriba también ya se va a caer que les han dicho que van a dar un refugio para que vaya la gente si no están haciendo estudios que se puede evitar ay las escaleras ¿no? por si afectada bien, pues como ustedes pueden escuchar bueno, pues ¿dónde es? bueno, pues nos encontramos en estos momentos el fraccionamiento de los corales justamente en ese edificio ahorita le vamos a dar exactamente la dirección voy a abrir la puerta a ver nos encontramos exactamente en las por manzana 77 manzana 10 lote 5 edificio 1 esto bueno, pues prácticamente afortunadamente una persona del sexo masculino estaba bajando cuando le empezaron a caer los escombros ahí los estaban atendiendo los paramédicos afortunadamente no tuvo nada de nada grave sin embargo pues recibió la atención mérida correspondiente y bueno pues a este a este evento pues llegaron varias unidades médicas así como de las de las autoridades entre ellos la Guardia Nacional hasta el momento hasta el momento la poca información que ha fluido es de que van a van a tratar de mandarlos a un albergue a un refugio oigan esto es nuevo porque no sé en dónde los van a meter pero bueno ya eso ya es la decisión de estas personas hasta el momento pues no hay no hay personas lesionadas todos bajaron todos los hicieron que abandonaran sus viviendas y bueno pues eso obviamente pues parece ser que es un problema ya resuelto sin embargo pues obviamente la situación se va se va a grabar conforme pasa el tiempo porque obviamente esas familias necesitan un lugar donde vivir bien pues con estas imágenes me despido vamos a desconectarnos para acabar mayor información más adelante todo lo verá a través del portal www.meganews.mx por hoy parte eso es todo me es un acto nos vemos en la siguiente transmisión sí sí es un acto